Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Juan Barilari, 22 años, vivió toda su vida en Navarro. Estos son los títulos que tenemos, los saludamos. Buenos días, Juan, ¿y cómo estás? Hola, buenos días, te lo quedo. Hago extensivo el saludo a vos, a tu equipo y a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá estamos transitando la cuarentena como se puede, ¿no? Como se puede. ¿Cómo se vive la cuarentena? Sí, es complicado, es complicado, sí. En mí cambió mucho, porque mi vida era prácticamente el estudio y viajaba todos los días. Yo, bueno, estuve estudiando el profesorado de Historia en Las Heras, por lo tanto viajaba todos los días. ¿En Las Heras dijiste? Exactamente, sí, sí, en el Instituto 44. Ajá. Y bueno, fue un cambio muy grande. De ir todos los días a hacerlo todo por internet. ¿Podés hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Hacemos el intento? Vale. Bueno, claro, de esa rutina de viajar todos los días a hacerlo vía web, es complicado, ¿no? Es complicado, sí. Ahí está, mejor. Al principio, Marta, ¿cuál es usted? ¿Al principio? Sí, sí, hola, hola. Bueno, sí, al principio, como todos, creí que iba a ser por un pequeño tiempo, digamos. Iba a ser unos días, después de unas semanas, pero bueno, se hizo muy extensivo todo y ya estamos casi en el segundo cuatrimestre, digamos. ¿Y cómo estás en el terreno de la carrera, en el recorrido de la carrera? Bueno, yo ahora estoy cursando el tercer año, son cuatro en total, y dentro de todo estoy muy bien. Yo creo que los que están más complicados con todo este tema serían los chicos que están en primero, recién ingresando, y los que ya regresan. Los que están empezando. Es mucho más complicado. Claro. Claro, los dos extremos, los que están empezando y los que están terminando. Los que están en el medio... Claro, porque lamentablemente queda un bache. ¿Y vos qué recorrido has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas de estudios? Bueno, yo en el jardín me hice en el 901, acá en Navarro, en la primaria en la escuela número uno, y la secundaria en el Instituto San Lorenzo. Y es ahí un poco cuando se me despertó el interés por la historia, ¿no? Con Olga Surmendi. Ah, con Olga Surmendi dijiste acá, viene por acá. Sí, sí, con Olga, porque, bueno, ella nos daba la materia y nos metió en ese mundo. Bueno, escribimos un libro con ella sobre la historia de la cara de Navarro. Bueno, me gustó mucho y... ¿Alguna parte de la historia especial que te haya enganchado? Sí, sí, la historia, bueno, es muy compleja y muy amplia, ¿no? Pero particularmente a mí me interesa mucho la historia argentina, la historia de Navarro, digamos. Ajá, qué bueno eso. O sea que todo lo que tenga que ver con Navarro te atrae particularmente. Sí, sí, tengo un poco mucho de sentimiento, ¿no? Por lo de uno, por lo propio y para conocer nuestros orígenes, cómo llegamos hasta acá, quién somos, dónde venimos. Incluso has estado vinculado al museo, ¿no? Al museo, al monumento a Dorrego, digamos, al museo que está allí. Exactamente, sí, bueno. Yo, mientras arrancaba a estudiar, tuve la suerte y la oportunidad de que justo me convocó, Jorge y usted, con la CT, que él estaba en el área de turismo en esa época. Y bueno, me dijo que me parecía de estar ahí en el museo, con turismo, de que era una nueva ventana, digamos. Y no, me encantó, me encantó la idea de una, le dije que sí. Y bueno, ya cuando fui a estar ahí me gustó mucho más todavía. Ajá, ¿qué pudiste descubrir en ese lugar? Descubrí mucha, mucha historia, hay mucha, mucha historia oculta. Es un lugar que está muy oculto, pero que es rico, digamos, ¿no? Quizás la gente, cuando venía, decía, está medio escondido, no lo veía, pero cuando llegan, entran, me gusta mucho a la gente. Valoran mucho, sobre todo. Ajá. Es algo que deberíamos hacer nosotros valorar. Valoran porque dicen, esta es la tierra donde quedó la sangre de Dorrego, ¿no? Exactamente. Yo cuando respondo, ¿no? Lo que sucedió un poco, lo que sucedió ahí, como que quedan infectados, ¿no? Como que empiezan a hacer, a entrelazar, ¿no? Lo que sucedió en esa época con lo que nos pasa ahora, cómo está todo vinculado, digamos. Claro. Bueno, indudablemente la vinculación de hechos unos con otros y el encadenamiento de los mismos hace que uno pueda tener una perspectiva diferente, pueda tener una respuesta diferente a lo que es la interpretación de la historia. Totalmente, sí, totalmente. ¿Y en qué corriente histórica te ubicás o desde qué lugar, digamos, ya sabemos que te gusta lo local, pero, ¿estás instalado en alguna corriente histórica particular? Bueno, yo al principio, antes de arrancar con el presupuesto, sí, estaba muy arraigado a la escuela de José María Rosa, digamos. Ajá, del revisionismo histórico. Muy revisionismo histórico, sí. Pero ahora estoy conociendo un poco de Tulio El Perindong y de Gabriel Di Meglio, y son muy interesantes. Es un poco conocer un poco de todos lados, ¿no? Y después armar... Porque me parece que conceptualmente han sido etapas diferentes. La historia argentina hasta la década del 60, 50-60, el revisionismo histórico ultranza, que encarnó seguramente como exponente mayor José María Rosa, y nuevas escuelas que van, tal vez, a los aspectos más humanos, más minimalistas, más personales, desde lo que eran los próceres, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, sí, las corrientes historiográficas empiezan... Bueno, el primero que hace una historia, digamos, algo lo más parecido a ciencia, ¿no? Es Mitre, cuando hace las memorias... Las memorias de... Sí, principios del siglo XX. Pero después, claro, ya en 1930 empieza el revisionismo de derecha, después tenemos a Escalabrín Ortiz... Claro. Después tenemos el revisionismo forjista, el revisionismo peronista, y después, bueno, aparecen esas corrientes más humanas en los 60, ¿no? Y entonces, ¿ahí estás trabajando y estás hurgando? Claro, estoy un poco conociendo un poco de todo, ¿no? Para después uno tener... Porque no sirve de mucho hacerse fanático de una idea y ignorar otros aspectos, ¿no? Claro, está bien decir, bueno, esto me gusta, va bien, pero puede haber otras cosas que también sean verdades. Claro, aparte de salir de la historia, ¿viste? Contada en partes, ¿no? Y por la historia de los próceres, de los grandes hombres, y ir un poco más a la historia que no se conoce, la historia media oculta, de la gente que también, y solo argentino, no la conocemos, ¿no? La historia de todos. Juaní, vos hablás de la historia local. Yo pienso, ¿no? En esta situación de pandemia que vivimos y en la pos-pandemia que llegará, según tengo entendido, según la información que manejo, la historia local, el turismo local, todo lo que tenga que ver con resaltar valores locales puede ser importante. ¿Crees que se puede gestar algún proyecto? ¿Has pensado, estás pensando en algún proyecto que vincule a la historia local con la pos-pandemia? Yo creo que sí, yo creo que estuve pensando en eso y debemos aprovecharlo, porque cuando todo esto pase, creo que va a florecer mucho el turismo regional, ¿no? Claro. Y Navarro cuenta con muchos focos de turismo. Tenemos un turismo gastronómico que podemos ofrecer distintas variedades de menú, ¿no? Sí, que hay que recuperar también, ¿no? Porque está destrozado, digamos. Claro, tenemos turismo rural, tenemos las localidades del interior que ofrecen una tranquilidad que la gente busca mucho, tenemos turismo deportivo, que tenemos un punto de encuentro para los deportistas, tenemos, bueno, turismo histórico también, tenemos diferentes tipos de turismo, ¿no? Para todo tipo de gustos. Y entonces, ¿qué plan crees que podríamos, así, alguna punta de un plan que podríamos disfrutar? Bueno, yo cuando estaba trabajando en el Museo Dorrigo, me convocó una chica para hacer un turismo de guía, ser de guía turista, ¿no? Y venía en un contingente con gente en un colectivo y en una taxis. Y bueno, ella es licenciada en turismo, digamos, recibida, pero bueno, yo era un poco mandado, ¿no? Y hicimos tipo de guía por todo el pueblo y estuvimos recorriendo diferentes lugares, con historia, con comida, con deportes, mostrándole un poco lo que es el pueblo, ¿no? En general. Y la gente se fue muy encantada, muy atravesada. Mirá, qué bueno, ¿no? Qué bueno que le encuentres como una respuesta a esa cuestión. Claro, sí. Yo creo que hay que buscar la forma, la vuelta, porque nosotros somos un pueblo que quizás somos ciudadanos, pero a nosotros nos gusta decir pueblo acá, pero... Sí, es divertido porque cuando viene uno de afuera dice pueblo y sube, perdón, y a nosotros nos gusta decir pueblo. A nosotros nos gusta, claro. Voy al pueblo, vine del pueblo, nos gusta usar ese lenguaje y pediendo un fardo. Pero sí, sí. Y entonces, ¿crees que se puede seguir trabajando en ese sentido? Sí, yo creo que el turismo es muy importante, creo que seguir teniendo en cuenta y aparte también para no olvidar nuestras raíces, ¿no? De donde venimos. Somos uno de los pueblos más viejos de Buenos Aires, digamos. Los historiadores tienen alma de políticos o tienen una inclinación hacia la militancia política, hacia el trabajo político, hacia el compromiso social. ¿A vos te despierta algo la política? Es que indudablemente van de la mano, queramos o no, porque siempre estudiamos nosotros el pasado, estudiamos la historia, la política, la cultura y nos lleva a ese terreno, ¿no? Pero bueno, yo cuando justamente, luego de trabajar en el museo, pasé a trabajar acá en la Biblioteca Popular, ahí en la cooperativa. Pasaste a la cooperativa, a la Biblioteca Popular. Claro, la Biblioteca Arturo Jauretche y nosotros estábamos dando apoyo, ¿no? Apoyo escolar a los chicos y con todo esto como que se complicó. Entonces llegó desde el ministerio, por los cuadernos, seguimos educando y salimos a repartirlo por los barrios y fue algo muy lindo, algo que me gustó vivir, el contacto con la gente, ¿no? Y conocer las realidades. Y ahí te das cuenta el vínculo que tiene una cosa con la otra cuando hablo de la política. Exactamente, todo es política, queramos o no, pero bueno, nos dimos cuenta de la falta de que hay de acceso a la educación, ¿no? Cómo se les complicaba a la gente para poder estudiar. Y más allá de lo pandémico, ¿qué crees que necesita Navarro? ¿Más allá de qué? De lo pandémico, de la pandemia, de estas circunstancias que estamos viviendo. No, Navarro siempre me gusta, me gusta su forma de ser de pueblo, su alma de pueblo, ¿no? Yo cuando estaba en el museo veía gente que venía y el museo, bueno, está la parte ahí donde está el hecho de lo que ocurrió y después todo campo y la gente me pedía permiso para tenerse una sabanita y quedarse sentado, ¿no? Ahí mirando campo, algo que nosotros lo podemos hacer todo el día. Sí, sí, la gente encuentra esos lugares, me imagino, esa plantación particular que tienen lugares, no existe esto, es la nada misma, no tiene ni señal de celular prácticamente. Claro, sí, pero a la gente le gusta, a nosotros capaz... ¿Hola? ¿Se escuchó? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, están en cuenta de un refugio a una hora de Buenos Aires prácticamente. Claro. Y lo ven así, como un refugio. Exactamente, tranquilidad, así poniendo en cuenta, ¿no? Claro que no agarro cuando llegué al museo muchas veces, cuando vuelven y trabaja afuera en los locales, en los... o sea, ayuda a todo. Se corta un poco. Y es algo raro para el afuera. Exacto. ¿No se escuchás bien, Juaní? Sí, sí, yo escucho bien. Bueno. Se entrecortó un poquito por ahí. Sí, se entrecortó un poquito. No sé si te estás moviendo, que estás en un celular, no sé si te estás moviendo por ahí, eso es lo que pasa. Sí, está medio complicado el fenómeno. Ahí está bien. Ahí está medio complicada la señal. Imagino que también tenés idea de hacer una carrera docente. Sí, sí, bueno, yo ya con todo esto se complicó, pero la idea era este año arrancar con, digamos, dando clases, ¿no? Haciendo suplencias. No pudo ser. No se pudo ser, no. Pero bueno, espera. Hay que esperar. ¿Y te genera inquietud eso? ¿Te genera ansiedad? Sí, sí, genera un poco de ansiedad el no saber qué ir a pasar. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es complejo, es algo muy complejo hacer un análisis, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo hay que ver cómo sigue, porque no creo que nadie tenga la respuesta, así como nadie sabe qué va a venir, nadie sabe cómo vamos a terminar, ¿no? Nadie sabe cómo vamos a salir. ¿Y cuál es tu posición, o tu idea, o tu compromiso con respecto a cómo nos cuidamos? Bueno, yo creo que Navarro, como todo el país, fue muy precavido en empezar mucho antes la cuarentena, pero hoy en día también se ven muchos problemas, muchas dificultades en la gente, que se le complica a la gente para trabajar, ¿no? Y es algo muy complicado y hay que entender las dos partes. ¿Cómo sería eso, entender por partes? No. A ver, Juan. A ver si hacemos otro intento. Sí, te llamo de nuevo. Llamamos de nuevo, a ver si podemos mejorar la comunicación. Bueno, estamos en contacto con Juan Ibarilari, que es nuestro invitado de la mañana de la radio, de esta excusa que usamos, ¿no? De la noticia para arrancar justamente cada una de las mañanas, siempre con invitados que elegimos de manera horizontal. Eso quiere decir que los van proponiendo la misma gente, los van proponiendo los oyentes, se hace una cadena, ¿no? De propuestas y de ese modo, entonces, se va armando una lista que siempre será incompleta igualmente, pero que está abierta también a que vos puedas dejar tu inquietud y tu propuesta, ¿no? Tu candidato o candidata a ocupar este espacio. A ver si volvemos a Juan Ibarilari. ¿Me escuchás ahora, Juan Ibarilari? Sí, sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, te escucho mejor. ¿Está en el fijo? No, no, lo llamé al de Marta. Ah, bien bien. Cambié de teléfono. Bueno, cambiamos de teléfono. Y a veces pasa, ¿viste? Entonces te decía, perdón, estábamos con el tema de tu posición ante la pandemia. Vos decías que Navarro había iniciado bien su cuarentena, pero que hoy las necesidades de la gente, bueno, llevan a que por ahí parezca que no se cuida. Claro, yo quizás, dentro de todo, la estoy pasando bien y puedo hacer la cuarentena, ¿no? Pero también entiendo a aquella persona que necesita trabajar, ¿no? Su necesidad y es entendible. Claro. Y con respecto a las reuniones sociales, no digo de adolescentes o de jóvenes, sino de grandes, de chicos, estos encuentros que hay, ¿qué te parecen? Y yo creo que nos deberíamos cuidar y deberíamos respetar, más que nada, la gente que está haciendo el trabajo, ¿no? En los retenes, que está dejando su familia, pasando frío, hambre, calor y un poco más también de respeto por ellos, ¿no? Que se pusieron todo al hombro. Si se pusieron todo al hombro y nosotros no, no estamos dando una respuesta seria justamente a lo que necesitamos responder claramente. Claro, es algo que tenemos que hacer entre todos, porque como bien sabemos, el virus todo se va traspasando si nosotros nos movemos a lo que vamos nosotros, digamos. Claro. Bueno, sabemos la forma de contagio y todo lo que eso representa. Bueno, contanos un poco de tu historia, de tu familia. Bueno, yo tengo, actualmente vivo con mis padres, con Marta y Daniel, y con mi hermano Franco, y después, bueno, tengo otro hermano que, bueno, está viviendo solo, y mi sobrinita que vive con nosotros, mis abuelos, y bueno, somos todos bastante compañeros, digamos. Ajá, bien unidos. Bien unidos, sí. ¿Y cómo es la vida ahí en familia, con esta cuarentena? Bien, bien, dentro de todo bien. Nos costó adaptarnos primero porque prácticamente todos teníamos nuestras actividades, ¿no? Y ahora como que nos vemos todos los días, pero ya nos acomodamos, ya estamos mejor, digamos. Ya estamos mejor. Bueno, superando las cuestiones que tienen que ver justamente, ¿no?, con esa convivencia permanente. Fíjate que aparece acá un título en Santiago del Estéreo, se fue a reuniones y asados y contagios a 24 personas. Este tema de la responsabilidad con que tenemos que tomar, ¿no?, las reuniones sociales y los encuentros. ¿Y qué plan tenés para lo que vendrá? Este, en el inmediato, llegar al título, empezar a trabajar, como decís, este, ahondar en el turismo local. ¿Algún proyecto puntual? ¿Hablamos de un proyecto relacionado, de alguna manera, con el desarrollo del turismo. ¿Algún otro proyecto de carácter personal? Sí, sí, bueno, mi idea es el año que viene ya, si Dios quiere recibirme, ya, bueno, vengo bien, vengo al día. Y, si todo vale bien, recibirme, empezar a trabajar, ¿no?, a ejercer la docencia. Y quiero seguir estudiando también. No sé si hacer la licenciatura en Historia o alguna carrera media relacionada también. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué sería una carrera relacionada? Sí, puede ser algo de Sociología, algo de Economía Política, algo que vaya también de la mano, ¿no? ¿Y eso dónde? Y eso seguramente sea en Luján. En Luján yo estoy averiguando el tema de la licenciatura y, bueno, sí, ahí lo podría hacer, digamos. Claro, una licenciatura en Sociología o algo por el estilo te contribuiría, ayudaría, ¿no?, a un desarrollo intelectual y también profesional más integral. Claro, claro, sí, aparte también me da la posibilidad de poder trabajar ya en terciario, en universidades, un título de licenciado y también de seminarios, charlas, que abre un mundo más amplio, ¿no? Te abre un mundo más amplio desde lo profesional, ciertamente. Así que también tenés inclinación por la Sociología. Sí, me gusta un poco estudiar la Sociedad y justamente lo vi con el tema de la Historia, ¿no? Siempre nos contaron la Historia por parte, ¿no?, de los grandes hombres, pero también hay que contar la Historia de todos, de los que no tienen voces, digamos. ¿Cómo sería? ¿Quiénes son los que no tienen voces? Y bueno, en Argentina un ejemplo sería la comunidad africana, ¿no?, que siempre fue muy silenciada. Remedios del Valle, como la Madre de la Patria, que era una negra esclava, digamos, y cómo después con el tiempo fue volviendo a su lugar, que nunca debía desaparecer. Así que, bueno, ahí te vas a enganchar también con este dato que manejamos los navarreros, de que los esclavos han tenido un papel preponderante en lo que es la historia de nuestro pueblo. Exactamente. Justamente con el tema un poco del revisionismo, ¿no?, de cuestionar lo ya planteado, lo preestablecido, conocemos estos datos, que es interesantísimo. Ajá. ¿Y qué te pareció aquel homenaje que se hizo, aquel monumento que hay? No, me pareció muy lindo y muy acertado, ¿no?, que tengan el espacio que se merece, ¿no? ¿Estuviste ese día? Sí, sí, estuve. Ajá, bien. No, la verdad que es lindo, ¿no?, poder resaltar y no olvidar el pasado, para no cometer el mismo error que hemos cometido antes, ahora, en el presente y en el futuro, digamos. Sí, sí, se trata de evitar errores, de repetir errores, digamos. Claro, porque prácticamente lo que pasa, nosotros los que nos gustan las historias ya vemos cosas similares que han pasado, ¿no?, cómo se vuelve una rueda, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, cómo se mueve, exactamente. Exactamente. Bueno, Juan, ¿y qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Eh, no, prácticamente hablemos de todo un poco, bueno, lo mejor que el trabajo podría ser el tema de Dorrego, que eso me ayudó mucho también a crecer, ¿no?, a soltarme, porque el día de mañana cuando dé clase ya tengo una base, digamos, de hacer un poco de guía turista allá en el Museo Dorrego, digamos. Es decir, ¿qué te dio ida y vuelta con la gente? Sí, 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 me gustó mucho, me gustó mucho, sí, aparte, es como vos decías, iban de todo, gente que pensaba de una forma, que pensaba de otra, y estábamos con la confrontación, siempre cuándo sea, con respeto, ¿no? Sí, claramente. Eh, ¿y alguna pregunta que vos quisieras hacerme a mí? Eh, bueno, no sé si se habrán hecho, pero ¿qué opinión tenés acerca de la juventud? Yo creo que la juventud tiene un potencial enorme que tiene para aportar muchísimas cosas, pero que los adultos somos la mayor dificultad de la juventud, que somos los adultos los que tenemos que transformar nuestra percepción de los jóvenes y nuestra actitud ante los jóvenes para hacerlos crecer. Es decir, que la mayoría de los adultos los apuntamos con el dedo, los hacemos cargo de un montón de cosas y no les generamos el ámbito adecuado para un crecimiento armónico, y hablo en términos generales, por supuesto, ¿no? Hay de todo, pero hay de todo en adultos y de todo en jóvenes, pero si no entendemos los adultos que esta historia queda en manos de los jóvenes y ellos van a tener que levantar la aposta en concepto, con los conceptos que les son propios y que nosotros tendremos que entender y consensuar, no nos va a ir bien. Claro, 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 sí. Se entiende. Bueno, Juani, ¿me vas a dar el nombre de alguien a quien podamos invitar? Bueno, sí, podría ser Bruno Villalba. Bruno Villalba, ¿qué hace Bruno? Juega la pelota, es muy bueno, sí. ¿Es bueno jugando a la pelota? Sí, sí, Maxi Amorena, que es compañero mío también del profesorado de historia. Y Maxi Amorena, profesorado de historia. Bueno, Juani, vos les vas diciendo, ¿viste? Andá ablandándolos, decíle cómo es la mano. Mirá Claudia, ella, para no trabajar, para trabajar menos, ella tira la pelota y dice, vos, ablandándolos. No, porque hay gente que yo no la conozco. No, porque queda claro que a vos por ahí te resulta más difícil. Claro, yo a vos, Juani, ya te conocía, ya nos habíamos tratado, no necesité mucho preámbulo, pero estos chicos no me conocen, entonces vos le vas avisando, viste cómo es la mano, y después me decís, dale ok, y yo me mando. Sí, sí, ya te ayudáis. Vamos a necesitar que nos pasen los contactos también, Juani. Después hablamos. Bueno, gracias por tu tiempo, un abrazo a tus papis, con todo afecto, ciertamente, y hasta pronto, esta es tu casa. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación, y bueno, hago extensivo el saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, eh, la tiene clara, saludos a todos los oyentes desde el arranque y el final. Estaba hoy cuando se cortó diciendo que este es un espacio horizontal, ¿no? Así que siempre escuchamos y atendemos a la gente que quiera proponer nombres. Sí, sí. No hay ningún requisito para esto, no es que elegimos a tal o cual por tal o cual razón, sino que va surgiendo, se va tejiendo una historia a partir de la inquietud de cada uno. Vos decís, quiero invitar al vecino tal por tal cuestión. Al 2227-5398-56 nos mandas un WhatsApp y ya nos ponemos a trabajar en eso. Sí, claro, cuando Claudia tenga intenciones... Inicialmente arrancamos con la lista de las personas que habían estado, de nuestros vecinos que habían estado en las últimas elecciones, los candidatos de un lado, los del otro, porque ellos estaban más cancheros. El primero, cuando planificábamos con África, íbamos, ¿en quién? El número uno, ¿quién es? Y pongámoslo al intendente. Después del número dos, atrás, bueno, y ahí fuimos poniendo a... Pero se fue horizontalizando. Claro, la idea era que los vecinos, que los oyentes se fueran acostumbrando al formato y ahí empezar a tirar. Hace mucho que no viene en personalidades... Públicas, digamos. Públicas, sí, de algún cargo público. Bueno, anoche mientras llovía, ¿pollo o gallo? Anoche mientras llovía, yo trabajaba. ¿Trabajaba? ¿Y qué hacía? ¿Se puede saber? No, no. Y estaba como buscando sonidos de pájaros, de campanas, de carros, de carretas. ¿Todo eso para el desfile virtual? Para darle como una ambientación y bueno, no sé, vamos a llegar, llegamos bien. Bien, ¿eh? Bien, Claudia, gracias. Sí, los chicos están contentos. Hablo en serio. Pero un gallito dice, ¿qué? 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 ¿Certita no había? ¿No? No, no, nada.